Hola estudiantes. La lección de hoy, será comprensión de textos. Se debe escuchar y leer un texto. Y luego, responder las preguntas. Dando las respuestas correctas, te ayudará a saber, cuánto entendiste el texto. Invasión en Ucrania. La invasión rusa a Ucrania es un conflicto bélico en curso, que comenzó el 24 de febrero de 2022, y forma parte de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014. El punto de partida del conflicto, fue la revolución del Maidán en 2014, cuando el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Las manifestaciones pro-occidentales acabaron obligando a Yanukovych a huir. Al mismo tiempo, soldados ocuparon Crimea, e izaron banderas rusas. Tras un referéndum, la Federación Rusa se anisionó la península de Crimea. Es el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas, o incluso, según algunas fuentes, desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión estuvo precedida por una acumulación militar rusa que comenzó a principios de 2021. Durante la cual el presidente de Rusia, Vladimir Putin criticó la ampliación de la OTAN, posterior a 1997 por considerarla una amenaza para la seguridad de su país, y exigió que se cumplieran los acuerdos entre James Baker y Mikhail Gorbachev de 1989, que habían establecido que no se extendería hacia el este. A pesar de las acumulaciones militares, los funcionarios rusos desde mediados de noviembre de 2021, hasta el 20 de febrero de 2022 negaron repetidamente que Rusia tuviera planes de invadir Ucrania. El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk, y la República Popular de Luhansk. Al día siguiente, el Consejo de la Federación de Rusia autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia. El ataque se inició tras varios meses de tensión diplomática por la concentración rusa en las fronteras de Ucrania que empezó a finales de 2021. El día 24 de febrero, alrededor de las 6, Putin anunció una operación militar especial, en territorio de Donetsk y Luhansk. Los misiles comenzaron a impactar en lugares de Ucrania, incluida la capital Kiev. El servicio fronterizo de Ucrania dijo que sus puestos fronterizos con Rusia y Bielorrusia fueron atacados. Dos horas más tarde, las fuerzas terrestres rusas entraron en el país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió con la promulgación de la ley marcial, el cierre de los lazos diplomáticos con Rusia, y el orden de la movilización general, para lo cual prohibió la salida del país de los hombres entre 18 y 60 años. Tanto antes como durante la invasión, varios de los 30 estados miembros de la OTAN brindan su apoyo militar a Ucrania. Sin embargo, la OTAN específicamente como organización no lo está realizando. El 28 de febrero, y el 3 de marzo, las delegaciones rusas y ucranianas sostuvieron reuniones en Bielorrusia, en la que discutieron varios puntos como el cese al fuego y la retirada de las tropas rusas, pero sin llegar a un acuerdo. Aún así acordaron otra reunión sin fijar una fecha. A ver las preguntas. ¿El conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó en 2014? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Viktor Yanukovic firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea? ¿Verdadero o falso? Falso, porque Viktor Yanukovic se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Putin no soporta la ampliación de la OTAN, porque pone en peligro la seguridad de su país? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El 11 de febrero de 2022, Rusia reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. ¿Verdadero o falso? Falso, porque el 21 de febrero de 2022 Rusia reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. ¿Putin decidió solo empezar la guerra fuera de las fronteras de Rusia? ¿Verdadero o falso? Falso, porque el Consejo de la Federación de Rusia autorizó a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia. El 14 de febrero alrededor de las 4 Putin anunció una operación militar en territorio de Kiev. ¿Verdadero o falso? Falso, porque el día 24 de febrero alrededor de las 6 Putin anunció la operación militar. ¿Cuatro horas más tarde las fuerzas marítimas rusas entraron en el país? ¿Verdadero o falso? Falso, porque dos horas más tarde las fuerzas terrestres rusas entraron en el país. ¿El presidente de Ucrania, Zelensky desplegó los tanques en respuesta? ¿Verdadero o falso? Falso, porque Zelensky respondió con la promulgación de la ley marcial, y el cierre de los lazos diplomáticos con Rusia. ¿La OTAN también lucha por Ucrania? ¿Verdadero o falso? Falso, porque 30 estados miembros de la OTAN apoyan a Ucrania pero la OTAN como organización no apoya. ¿Los hombres, entre las edades de, 20 y 50 años deben servir en el ejército? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, porque los hombres entre las edades de 18 y 60 años deben servir en el ejército. ¿Cuántas preguntas sabías? Escribe en el comentario. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? CC por Antarctica Films Argentina